¡Hoy! Hacen que se sienta más vivo, como más en real No nos estamos centrando en Oryx, en Sabazun o lo que sea Pero Eververso Y creo que está bien No solo por este pequeño detalle Sino porque es que además mucha gente no sabe la historia de Eververso Y la hay Es decir, nunca os habéis preguntado de dónde saca Tess sus vainas Nunca os habéis preguntado si... Ah, por cierto Es que nadie se ha preguntado Bueno, igual os habéis preguntado si los guardianes pueden tener familias Y sí, pero tened en cuenta Que en verdad no O sea, quiero decir, me parece que no se pueden llegar a reproducir Después de ser guardianes, una vez son guardianes Porque una vez son resucitados Olvidan sus vidas pasadas, pero Antes eran humanos, por así decirlo O insomnes, o exos, y tenían básicamente su vida Al margen de la luz, ¿vale? No eran inmortales, no podían resucitar, pero tal Y sí que tenían sus vidas y nacieron y tal Y está muy interesante porque esta es la única Historia que se conozca Sobre una familia que se haya reencontrado Una familia de guardianes que se haya reencontrado En Destiny Vamos allá O por cierto, este es un vídeo exclusivo Para los miembros del canal y Patrons Muchas gracias a todos por el apoyo, tíos Significa mucho, en serio O sea, si no fuese por eso Hacedme caso que los meses más chungos Que he pasado como youtuber o creador de contenido Habrían sido aún mucho más duros Si es que los hubiese pasado Así que en serio, muchas gracias ¿Vale? Significa mucho Obviamente no es nada obligatorio Ni nada que os pida En plan, obviamente os voy a seguir queriendo Y de hecho estos vídeos dejan de ser exclusivos Un mes después, ¿vale? Tienen un mes de exclusividad Para que los que me apoyan tengan esos detalles Y los que también simplemente me siguen Y quieren ver mis vídeos Pues también los puedan ver igualmente Así que muchas gracias a todos A ti también por pasarte por el vídeo Y ahora sí, a disfrutar del vídeo Así que sí Hoy vamos a hablar sobre Eververse Trading Company ¿Vale? Y resumiendo Bueno, ya sabéis por dónde van los tiros Pero hacedme caso que no sabéis Ni un cuarto de la historia de Eververse En fin Eververse es una compañía que opera Dentro de la última ciudad Una compañía representada Principalmente por Tess Everis Y donde vende artículos cosméticos únicos Pero ¿Nunca os habéis preguntado De dónde vienen o cómo los consigue? Pues para los que no lo sepáis Estos no los consigue ella solamente Si no es ayudada Por el famoso guardián Fenchurch Everis A cambio de plata Así que viene a ser como una intermediaria En fin Tess Everis Es una comerciarte insomne Trabaja en su tienda Junto a la Plaza de la Torre Desde donde se ocupa De vender artículos especiales Adquiridos dentro Y fuera de la ciudad Originalmente Tess Proporciona a los guardianes Acceso a emblemas Shaders Sparrows Y carcasas de espectro exclusivas Pero con la ayuda de su tío El guardián Fenchurch Everis Desde entonces Más o menos alrededor de The Taken King El Rey de los Poseídos 2015 Comenzó a vender gestos también A través de su última empresa Eververse Trading Company Tess Everis Nacida en la ciudad Después de que sus padres Huyeran de la Recife Ahora dirige la Eververse Trading Company Ella Inesperadamente Se conoció Con un Bueno Se topó con un hechicero insomne Llamado Fenchurch Fenchurch por cierto Poseía una moneda de plata Firmada con la misma clave Que la moneda de Tess Y esa por cierto Perteneció a su abuela Rifborn Entonces ambos Sospecharon Que podrían estar relacionados Y desde entonces Ingresaron en una asociación Con su recién encontrado Tío Mientras su tío Fenchurch Atravesaba el sistema solar Ella Recibe periódicamente Cartas de él Para así mantenerla actualizada Sobre su paradero Y sus hazañas Luego Volviendo un poco atrás En la historia Respecto a lo que ocurrió Durante la Guerra Roja Y la empresa de Tess Everis Tess dijo una frase De lo más Espeluznante Para los que hemos estado Luchando contra las prácticas De Eververso Y dijo ¿Qué? ¿Pensaste que un poco de apocalipsis Cerraría Eververso? No lo veo probable Y es en plan No me jodas con esa frase Después de la de Problemas que ha habido En la comunidad con Eververso En fin Hoy estamos aquí Para centrarnos en el lore En fin Después de que la Legión Roja Cabal Lanzase Su ataque sorpresa Contra la última ciudad Así logrando conquistarla Y dispersar a los guardianes Tess Logró escapar Y se reagrupó Con el resto de sobrevivientes En la villa Donde continuó Proporcionando bienes raros A los guardianes Allí Se reunió con la cría de lobo En la granja Y le explicó Que no había cerrado Las operaciones Porque Quería que los bienes De Eververso Ayudarían con la moral Especialmente En la monotonía De la granja Quiero hacer un pequeño Pause ahí Para opinar Es en plan Supuestamente Tess Hace Bueno Hizo eso Durante los eventos De la villa Como para levantar La moral Pero hay que Recordar Que Tess No es quien consigue esto Precisamente Es decir Ella lo compra con plata A su tío Con lo que Ella básicamente Está montando Un negocio De todo esto Dudo que sea Por términos morales Oye Quien sabe O sea Detrás de todo esto También Si nos ponemos Hablando de filosofía También podríamos defender Un poco las pláticas De Tess Quien sabe Igual si son buenas Intenciones Pero Es difícil O me es un poco Difícil hablar del lore De Eververso Pero hey Continuemos con ello Entonces Tras la liberación De la ciudad Tras haberla reconquistado De los cabal Tess Pudo regresar a casa Y entonces Abrió una nueva tienda En la torre La tienda de Eververso Y ahora Su supuesto tío La segunda Y algo misteriosa Figura que ayudó a Tess A fundar Eververso Sigue por ahí Sin saber mucho de él Algo que si sabemos Por cierto Es que pasó por Júpiter Y otra serie de datos Que os voy a comentar Pero antes Vamos a pasar Por la carta de Grimorio De Destiny 1 Llamada Monedas de plata En la que nos Narra el evento En el que Fenture Se topó por primera vez Con Tess Everis Una frase de Fenture Dice El viejo Neville Me ha despertado En los páramos de Marte Completamente solos Sin nada más Que nuestro ingenio Y una única moneda Enterrada en la arena Bajo mis pies Por cierto Neville era su espectro Esta misma moneda De hecho ¿Qué significado puede tener? ¿Un distinto de la realeza? ¿La clave de un antiguo rompecabezas? Después de todas mis aventuras Todavía No tengo la respuesta A esta pregunta ¿Qué es esto? Fenture Chéveris En fin Mucho después del colapso El arrecife Usaba una divisa Comúnmente conocida Como plata Monedas Con cualidades Similares A las de los engramas Que se podían firmar Digitalmente Con una clave personal Tess Everis Nacida en la ciudad Después de que sus padres Huyeran del arrecife Cuenta entre sus más Preciadas posesiones Con una vieja moneda de plata Que perteneció a su madre Nativa del arrecife Como las monedas de plata Eran criptográficamente únicas Se sorprendió mucho Al conocer a un hechicero insomni Llamado Fenchurch Que llevaba alrededor del cuello Una cadena Con una moneda de plata Firmada con la misma clave Que la de Tess Como todos los guardianes Fenchurch No tiene ningún recuerdo De antes de que su espectro Lo resucitara Pero sus monedas de plata Idénticas Hacían sospechar a Tess Y Fenchurch Que podían estar emparentados Fenchurch Inmediatamente Empezó a pensar en Tess Como una sobrina perdida Hace tiempo E incluso empezó A usar su apellido Everis A Tess Le encanta la cantidad De monedas de plata Que gana Asociada con Fenchurch Pero Aunque ella Nunca lo admitirá Valora aún más El hecho de haberse Reencontrado con su familia Después de ser exiliado De la torre Por la vanguardia Por instigar El incidente desconocido Que provocó La ira del comandante Zavala A saber que hizo Fenchurch Para cabrear a Zavala Fenchurch Everis Pasó años Explorando el sistema solar Ha viajado a Júpiter Disfrazado de un capitán caído Para gran ansiedad De su espectro nevil Y también descubrió Una tribu de humanos En la tierra Después del colapso Que se comunicaba Únicamente Mediante a gestos Es por cierto De ahí De donde sacó Los gestos Que encontramos En Eververso Por así decirlo Y en una ocasión Estrelló su nave En una región Deshabitada de Marte Y tuvo que usar Piezas de repuesto De colibrís Para construir Una nueva Me parece que aún No hemos llegado A ver esa nave En juego ¿Vale? Pero suena bien Una nave Creada aparte De otras partes De Sparrow Así que ahí está La pequeña Pero historia De Eververso Para los que creían Que no la tenía Creo que está interesante Saber de ello Sobre todo Después de años Criticando a Eververso Pero sin saber Mucho más de ello Pues bien Ahora ya sabéis De dónde vienen Las cosas ¿Vale? Tess se las compra A su tío Con plata Y ahí hacen los business ¿Te molaría saber Algo más de Ventures? Es un personaje Potencialmente interesante Ni la mitad Que por ejemplo Tolland O alguno de estos ¿Vale? Ni un cuarto De hecho Pero sí Molaría saber Algún otro dato De Lole Porque me parece Que desde las cartas Que nos dieron Con The Taken King Una serie de cartas Donde narraban Estos datos Que os estoy comentando Pues no hemos sabido Nada más Así que Os mantendré informados Si se ve cualquier otra cosilla Y si por alguna razón Habéis encontrado Algo que no sepa Sobre Ventures Sobre Eververso Dejadlo abajo En los comentarios A ver que se os ocurre O que habéis encontrado Pero sí Resumiendo Tess se ve Se está vendiendo Los objetos Que le consigue Su tío Ventures Que por cierto Debe ser un Crack ¿Vale? Para poder encontrar Toda esa vaina Porque además Está tu fina Y básicamente Así hacen el business Y Ventures Sigue por ahí No sabemos mucho de él Y esa es la historia Que aún queda por ahí Pendiente Respecto a Eververso En fin Por ahora Vamos a terminar Este pequeño capítulo Sí que quizás No era el tema Más interesante Bueno Definitivamente No el más esperado ¿Vale? Pero por eso mismo Quería cubrirlo Porque es un tema Así que Nos desvía un poco De otros temas Más Entre comillas Importantes Y creo que este tipo De lore Hace como Amplía El universo Del lore de Destiny Al menos Desde mi punto de vista No sé Si os pasa a vosotros Pero para mí Los pequeños datos Del lore Que por ejemplo Narran la historia De Eververso Aunque por ejemplo No sea la más importante Hacen que el universo Se sienta realmente Un universo Algo más vivo Pero ahí Hasta aquí el episodio Muchas gracias De nuevo a todos Los patrones A todos los miembros Del canal Y obviamente a ti Por haber llegado Hasta aquí Hasta esta parte Del vídeo Si habéis llegado Hasta esta parte Del vídeo Comentad Fenchurch Para recordar Al man Del que hemos sacado Todas las vainas No todas Las de polvo brillante Quiero decir Es decir Nos hemos gastado Un montón de plata En esa vaina Pero Fenchurch ¿Vale? Espero que os haya gustado El episodio de hoy Decidme que os ha parecido Abajo en los comentarios Espero que hayáis Un muy buen día Suscribidos Si aún no lo estáis Bendiciones Decidle a vuestra madre Que queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!